Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET versión 4.0 usando MySQL creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos creado nuestra clase empleado DAO y dentro de la misma vamos a colocar un método public bool agregar empleado agregar empleado vamos a pasar como parámetros aquí tenemos nombres, apellidos, dirección, teléfono y correo string nombres string apellidos string dirección string teléfonos y string apellidos bien acá dentro de este método pasamos a hacer una estructura try catch 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 exception action x bien aquí vamos a colocar un message box nos faltaría aquí la referencia al using system windows no la tengo vamos a ver vamos a agregar la referencia por acá añadir referencia punto net punto net system windows windows forms aquí está ok aquí la tengo windows forms perfecto perfecto entonces using system windows windows forms ahora sí podemos llamar al message box box epa ya lo tenemos acá message box punto show y le pasamos a x lo llevamos a tu string listo vamos a concentrarnos ahora con el try ok vamos a ir guardando aquí voy a utilizar una estructura using por acá mysql connection esta mi conexión mi conexión va a ser igual a new mysql connection y aquí le paso los parámetros de la conexión estos son server igual localhost ponte coma database igual vamos a ver el nombre acá asp net mysql asp net mysql mysql ponte coma user id igual root en el caso del easywamp y el pwd igual a root ponte com bien guardamos acá verificamos ahora con un if mi conexión punto state es distinto de system punto data punto connection state punto open entonces que hago coloco a mi conexión punto open perfecto y aquí abajo voy a utilizar mi otro using command este se me va a devolver los valores para entonces dejar lo de la instrucción sql para el video 6 aquí sería mysql command cmd mi conexión punto create command aquí lo tengo muy bien si esto se da entonces entonces hago un cmd punto command type igual a system punto data punto command type punto text punto y coma luego si coloco el cmd punto command text que este se lo voy a dejar para el video siguiente y coloco el cmd punto execute non query pero con la diferencia de que aquí lo voy a hacer igual a una variable entera que voy a llamar x para poder devolver el valor ve que aquí todavía tenemos string apellidos eh perdón disculpa aquí diría correo muy bien entonces finalizado aquí correo vamos a devolver aquí un valor un valor y es x mayor que cero voy a colocar un rito pero todo o en caso contrario voy a retornar un force que entonces nos quedaría guardamos acá trabajar aquí con la instrucción que va entonces a ejecutarse en este caso como voy a agregar empleados si en este caso como voy a agregar empleados entonces voy a utilizar una instrucción insert bien cibernauta seguiremos avanzando en nuestro curso de ASP.NET con MySQL en el video número 6 de este curso un abrazo y hasta entonces que sea en este caso de la se